En este vídeo quiero contarte lo que más me gusta de la versión educativa de Microsoft Teams. Tareas, tarjetas y creación de equipos. Acompáñame y te lo enseño. Vamos con la primera. En el apartado de tareas podremos asignar y distribuir deberes a todos los alumnos y alumnas de la clase. Además, sin salir de Microsoft Teams, podremos corregirlos. La segunda es este signo más, donde los profes podrán incluir fácilmente aplicaciones educativas como Flipgrid o añadir el sitio web de su escuela. La tercera es que vamos a poder crear diferentes tipos de equipos. Por ejemplo, un grupo de clase, un grupo de comunidad de profesores para trabajar con otro colegio o un grupo de profesores del centro. Seguro que te han gustado todas estas funciones. Si quieres más información, búscala en la página web de Microsoft Educación.